¡Hola! Bueno, en el vídeo de hoy voy a hacer... me acaba de llegar un pedido de mi tienda de arte de rebajas y lo voy a abrir ahora con vosotras no son muchas cositas, pero bueno y estoy esperando uno de Kinidori también vale, pues vamos a abrir la cajita como siempre mi tienda de arte envía el folleto con las cositas de su marca vale, y te pone además como lo puedes buscar para encontrarlo rápido mi piruletita y mi toalla que es verde mint y no me puede gustar más y la voy a juntar con el resto de toallas que tengo en mi tienda de arte que las tengo guardaditas vale, en este pedido me he pedido una troqueladora de círculos de una pulgada porque tengo yo una que es que se me atasca toda la tengo desde que empecé a funcionar y cogí esta que es muy baratita, que sí que es un poquito más chiquitita pero bueno, para hacer los bocaditos así para los bolsillitos y funciona muy bien después pedí fundas de estas, de estos dos modelos vale, estos ya son el modelo nuevo, de estos no he tenido ninguno, tengo el anterior y he pedido de estos dos modelos porque no me quedaban y estoy organizando todos los troqueles últimos que he ido comprando y es que no me quedan así que he comprado estos dos después he pedido otra vez la entelina esta Peonía, creo que es este modelo bueno, creo que sí que es con el que he hecho este archivado para hacer el Week in the Life, el 2022, ¿vale? que bueno, como veis todavía no he puesto las fotitos ni nada pero bueno, es que me gusta mucho y se me quedaba muy poquito y me gustan mucho la verde mint y la rosita clara pero es que están agotados así que bueno, me voy a coger una de estas he repetido con las seis anillas estas que tampoco tenía después he pedido los sobrecitos estos para sellos de 3x4 que no me quedaban de este tamaño y me he pedido un paquetito vale, además es que esta rebaja es lo que he comprado han sido sellos la anterior viene yo por los troqueles y ahora pues me he dado por los sellos de troqueles he pedido este de números de dos centímetros de mi tienda de arte ¿vale? que me ha costado muy poco, dos euros y pico o así el de lacito de Wonderland de Lora Bailora y el de palabras finas de Vivienne de Lora Bailora que me parecen espectaculares o sea espectaculares de Lora Bailora también me pedí estos sellitos ¿vale? que vienen las letras y los números es el mix S no tenía así ningún sello de alfabetos y para el Project Life y el Week in the Life y cosas así pues vienen bien y me he cogido este que además es que estaban al 30% en mi tienda de arte así que eso y este otro también que es el Zinc S ¿vale? y este me gusta porque no sé cuánto me costó poquito o sea también estaba al 30% pero vienen mayúsculas minúsculas números y vienen signos y luego está un tamaño así bien no sé me parecía que estaban muy bien y después he decidido empezar mi colección de sellos de Magna Elefant me he pedido dos en mi tienda de arte y dos en Kimidori ¿vale? me he pedido los destacables cutis que son los animalitos estos con los bocadillitos que me parecen preciosos no sé voy a empezar voy a empezar a coleccionarles me gustan todos realmente pero a ver valen dinero son 15 euros cada sello entonces los voy a coger poquito a poco y he cogido este que me parece muy versátil porque viene con mensajes love you happy birthday thank you big hello friends vamos creo que son muy útiles las frases porque es feliz cumpleaños hola amigos te quiero gracias grandes abrazos no sé y luego los muñequitos los puedes usar solos luego me he pedido este que creo que es de los nuevos el you raise me up que pone bueno los amigos en la familia que eliges gracias por hacerme mejor bueno estas cositas y bueno no me digáis que es telefante y no es para morir y luego los que he pedido en Kimidori pues cuando me llegue os les enseño y nada estas son las cositas que he pedido en mi tienda de arte no son muchas pero bueno me he gastado el presupuesto todo el mes con los sellos y todo así que nada voy a esperar a que me llegue el de Kimidori para subir el el vídeo así que no sé cuándo lo subiré vale me acaba de llegar el pedido este que he hecho en rebajas en Kimidori y lo voy a abrir con vosotras que bueno yo no sé lo que es porque lo he pedido yo pero me hace ilusión igual y no sé si se me da muy bien porque tengo la presión abajada porque hace muy calor horroroso vale pues este es el pedido no son muchas cosas pero bueno os lo voy a enseñar vale bueno me llega la cartita esta de disfrutar del scrap hasta en vacaciones y viene con un un descuento vale que está muy bien y luego me viene el llaverito este que están regalando de metacrilato que yo me he cogido la ripsat porque bueno el carrito estaba agotado o no me aparecía a mí no sé y bueno este también estaba muy chulo vale en este pedido he pedido bueno perdón por el río sellos sobre todo y alguna cosita más vale la maderita de regalo que pone piscina y me pedí este sello de scrap your life que es el de enero mi vida le tenía hace mucho tiempo en la lista de deseos porque me parece súper útil para para documentar y así y bueno pone mi vida es esta lo mejor de mi vida la historia de mi vida felicidad viviendo mi propia aventura luego aquí como una banderola y que si la pones en color luego puedes poner cualquiera de estas frases que pone día mierdes plan perfecto hoy es mi día lo mejor que tengo y auténtica felicidad yo 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 y eso muy bonito después del outlet cogí este sello de mintopina de la jaballana que me parece súper bonito y además es que costaba un euro y poco así y bueno y que no da vara por los sellos además después de patio de algo así cogí este de Teddy que me parece adorable ¿vale? y luego el de peluche creo que era sí y este de peluche y lo que me encanta de los sellos de algo es que bueno que vienen con sus sobres y bueno si habéis visto el videoblog de ella es que sale ella empaquetando los sellos poniéndole las pegatinas y sillas y todos los dedos y no sé es guay porque al fin de cuentas yo ahora desde que veo los videos cada vez que los recibo digo jolín es que yo la veo como lo empaqueta no sé y me hace mucha ilusión y eso que viene con las funditas y eso me encanta después de Aloha también del outlet cogí este que bueno puedes hacerlo así como a capas además y me parece muy veraniego y muy bonito es el tropical de Aloha vale de sellos bueno me pedí estos dos de Mama Elephant que bueno en pedido de mi tienda de arte ya me cogí otros dos así que son mis cuatro primeros sellos de Mama Elephant me cogí este que es Crafted with Love que mirad son animalitos haciendo scrap no sé manualidades con su troquelada y todo sus tijeritas no sé muy chulo y luego me cogí este que es Flying with Friends que es de los Elephant y mira es precioso mirad estos ratoncitos no sé me parece muy bonito después de Aloha me cogí estas pegatinas vale que me parecen geniales mirad los tickets es que esta colección no sé porque no la cogí el año pasado pero vamos que creo que prácticamente tengo casi todo ya un segundo porque en el outlet aproveché y me pedí la colección las pegatinas estas y y los die cuts vale y ahora me he pedido pues estas pegatinas me he pedido el shipboard este mirad que bonito es super bonito subiendo como un pollo con mucho hielo a la sombra veraneando vale y me he pedido también el pack de tarjetas que bueno estaréis harta ya os lo habéis visto mil veces porque es que el año pasado la colección es que me parecen tan bonitas o sea que bueno la voy a utilizar para mi álbum de este verano luego la casita esta que me compré el toque no sé me encanta veis aquí pone agosto verano 2021 pero bueno aquí ponemos una pegatina ponemos 2022 y tan contentos no sé este 2021 pues bueno pues lo mismo lo cambias y ya está besos salados de terraceo no sé me encanta después me pedí otros dos troqueles los dos de Aloha también vale este además es para hacer un shaker es como el del llaverito este de la puerta de hotel o así no sé luego encima puedes embosar aquí lo que quieras porque estas billetas se ponen no sé muy chulo y el de las palmeritas porque bueno tenía la casa y si le pones las palmeritas tiene que quedar genial y después también pedí dos sobres más de organización vale el lila y el amarillo pastel que como sabéis estoy siempre estoy todo el tiempo organizando la la escra no sé si os pasa a todas o solo me pasa a mí pero es que todo el rato lo estoy moviendo y nada y así meto pues las conexiones que tengo así muchas cosas pues en los sobres así que nada estas son las compritas que he hecho entre bajas creo que me he portado bastante bien contando bueno pues que he comprado muchos sellos y eso pues al final sube mucho para el presupuesto pero estoy muy contenta y al final hace poco os enseñé el vídeo del scraproom y tenía todos los sellos metidos en una caja en el carrito blanco y lo he tenido que cambiar a dos cajas y nada y ahora enseguida os lo enseño vale pues como ya sabéis tenía todos los sellos metidos en una cajita aquí en este carro en esta caja para ser exactos y ahora tengo pues los troqueles que todavía me faltan de clasificar que son sobre todo todos los que tengo de Lora by Lora que como son de este formato así largo y yo me gusta ponerles bueno que ahora les tengo aquí porque he cambiado toda esta estantería que tenía antes los álbums como yo les estoy poniendo eso os lo puedo enseñar así con las fotos claro esos son mucho más estrechos vale veis mira veis entonces claro me falta o sea me sobra mucha funda y tengo unas fundas de mi tienda de arte que me caben perfectos entonces lo que voy a hacer es un álbum tipo este que bueno estoy haciendo el week in the life vale por ejemplo veis esta funda pues me caben me caben perfectos cortando un poquito me caben así perfectos ves tendría que cortar lo de la colección y eso pero bueno lo pondría por aquí abajo y los troqueles me caben perfectos entonces voy a hacer un archivador de estos para todos los troqueles que tengo de Lora Bailora que ya tengo bastantes y les voy a poner todos en un álbum así y mi idea es ponerles o sea hacerle así con la antelina igual y poner aquí pues Lora Bailora o algo así vale y así pues tener mis troqueles de Lora Bailora porque les pongo veis así veis y luego pongo aquí pues la colección a la que pertenecen vale me quedan muchos todavía por clasificar que los tengo ahí en la caja veis los de Summer Stories este es de Summer Stories pero bueno lo tenía en el otro archivador y quité el papel pero bueno ya lo descargaré de internet o algo la foto y eso veis y aquí pongo pues a qué colección pertenece porque así lo voy a saber siempre vale pero bueno que y en algunos pues no tengo no tengo la foto porque bueno además sobre todo tengo estos que se montan por piezas porque luego es un rollo y bueno que lo que os iba a enseñar es lo de los sellos que los tenía ahí en el carro y al final claro he cogido tantos ahora en las rebajas que no y en el outlet de Kimidori que no me cabían ya en una caja entonces lo que he hecho es que en esta caja de momento que ya como veis está bastante llena que buscaré una cajita más chiquita posiblemente para los pequeños y ir a por aquí o así no sé y aquí bueno pues tengo todos los que son un poco de diseñadoras españolas como Alua de Mintopia de Lora Malagata este de Estamperia porque bueno es el único que tengo así pequeñito de 5 centímetros de Kimidori y demás ¿vale? como veis y bueno y mis cuatro sellos de Mama Elephant que son mis cuatro tesoritos y están aquí y luego en la otra cajita bueno las cajas las cogí en Teddy creo un euro y pico me costaron y en esta caja pues tengo estos de Scrapberries los de Rosy's Studio de Teddy bueno un poco así random que posiblemente aquí después igual paso los pequeños cuando esto vaya creciendo no sé de momento así queda y nada pues pues eso que he estado moviendo todo el Scrap como podéis ver ah bueno y aquí que he puesto las cajas ahí porque bueno me han regalado la Easy Press 2 de Cricut sé que ha salido la 3 entonces esta está muy bien de precio y al final tampoco la voy a utilizar tanto y bueno creo que ahí queda estupenda con mi conejita y bueno y este recuadro las secopieles han pasado allí porque me agobiaba mucho verlas aquí y bueno eso es para un envío pero luego eso se va a vaciar posiblemente baje eso aquí y ese recuadrito lo ponga así como este así en plan más despejadito que me gusta más porque si no si lo veo muy lleno me agobio y nada espero que os haya gustado el vídeo cualquier cosita no dudéis en dejármelo en comentarios que estaré encantada de contestaros no olvidéis suscribiros para no perderos nada y además bueno pues somos casi 500 personitas ya en el canal y estoy preparando un sorteo espero hacerlo justo cuando lleguemos a las 500 porque no sé si me va a dar tiempo a tenerlo todo lo que quiero mandar listo y nada muchísimas gracias por verme y un besote enorme y un besote enorme y un besote enorme ¡Gracias!